Bueno pues, aunque fue una música muy rockera, ahora nuestra producción tiene mucho poche, de los 1440 minutos a todo lo que da con un metal, pero bueno, es parte del show. Estamos hablando con Adriana García Cano Madrigal, ella es acupunturista, terapeuta y tiene su expertise en varias disciplinas. Ya hablamos de la acupuntura, podemos hablar de la acupuntura mucho tiempo y nunca vamos a acabar, pero por lo pronto ya entendimos que estamos sustentados por energía y que esta energía está presente en todas las estructuras de nuestro cuerpo y que afecta a todo, pero vamos, la matriz de lo que sustenta es una energía de vida, es una energía vital. Unos dicen que proviene del sol, otros dicen que se irradia en el sol, pero que está sustentada más allá en todas las estrellas y en todo el universo, bueno, eso que lo investiguen otros. El tema es que nuestra vitalidad ahí está y los acupunturistas lo que pueden hacer es modularla, administrarla, compensarla y mejoras. ¿Qué experiencia, ya en cancha, tú como acupunturista, has tenido? ¿Remiten o no remiten las enfermedades? Ya dijimos que enfermedades, ¿no? ¿Desequilibrios? Así es. ¿Hay mejora? ¿En qué casos la acupuntura puede ser aplicada? ¿En qué casos nos mejora problemas que tenemos, por ejemplo, para dormir o el estrés? Cuéntanos tus casos así ya típicos. Ok. Te podría platicar un poco, Gerardo, de mi experiencia personal. Yo fui una persona que de muy joven padecí de migraña, ¿no? Ok. Y entonces se me trató de manejar de diferentes formas y realmente nunca logré una mejoría significativa, inclusive. Y te tomabas chochos. Y me tomé toda cantidad. Ah, toda la farmacia. Estos, este, neurotransmisores, moduladores, ¿no? Se me hicieron resonancias, estudios y todo esto. Y fue cuando yo realmente comienzo a investigar qué otras opciones tengo. Pues, estoy bien, no voy a estar así toda la vida. Porque verdaderamente era una situación difícil. De manera. Entonces es cuando yo comienzo a estudiar un poco más y comienzo a ver las opciones que tengo. Ajá. Y llego a la acupuntura y me intereso. Me asiste de una forma maravillosa, muy buena acupunturista. Y es de esta única forma de la que yo realmente logro mejorar en un 100%. Ah, de plano remitió. Yo sí. Claro, fue un tratamiento. Sí, que tomó su tiempo, ¿no? Hubo una constancia. Estuve yendo quizás durante unos seis meses, probablemente, ¿no? Y tuviste crudas, conste, milapsus, crisis curativas, que conste. Sí, seguro que sí. Ajá. Yo he estudiado acupuntura. Entonces él fue el que me orientó un poquito sobre dónde. Por aquí, por allá. Ajá. Y qué hacer. Porque desafortunadamente cuando yo estudié acupuntura, como que estaba un poco disperso todavía, ¿no? Tuve que estudiar primero, este, durante unos meses, tuve que estar estudiando anatomía, como tal, fisiología. Y luego ya di con la academia donde yo afortunadamente... ¿Dónde estudiaste? En Centro Schenk. Para no ser chismosos. Estudié en Centro Schenk. Es una escuela de acupuntura que está ubicada en, acá, en el Estado de México. Sí. Y este, y está avalada, de hecho, los estudios por el doctor Tomás Alcocer. Claro, el buen amigo Tomás Alcocer, que hoy por hoy es uno de los sabios que ha traducido el libro del Emperador Amarillo. Así es. Y que pues ya es una institución. En todos los sentidos, en acupuntura, obviamente como intérprete maravilloso, ¿no? Con un dominio excelente. ¿Y tomaste tus clases con él directamente? No, a mí me tocó tomarlas con un doctor que se llama Enrique Beamonte. Él fue mi principal instructor. Así es. Bueno, pues nosotros tuvimos el privilegio de tomar acupuntura hace, bueno, no les digo cuántos años con Alcocer. Y tú te quedas así. Y realmente es un fluir de sabiduría sobre la medicina china del doctor Alcocer. Realmente es un sabio. Así es. Hay personas que definitivamente tienen un cerebro, pues, luminoso. Así es. El doctor Alcocer lo tiene porque te extasía simplemente verlo trabajar, escucharlo. Y sobre todo aprender. Así es. Y hoy por hoy, se los puedo decir, la escuela del doctor Alcocer junto con el doctor Octavio Nahum es la escuela que más alumnos tiene en Latinoamérica. Así es. Yo he tenido la fortuna de escucharlo a él en diversas pláticas. Sí. En la Universidad de Chapingo, por ejemplo. Que es donde yo curso la parte de electroacupuntura aplicada a la parálisis espacial. Así es. Pues bueno, nosotros estamos comercial por abrir una nueva fase de Holística México con nuevas instalaciones en Polanco. Y vamos a tener acupuntura, homeopatía y homociniatría. Entonces, todas estas con las propuestas de la Escuela de Shanghái. Y pues muy pronto la propuesta estará lista para, pues después de marzo, para estar muy pendientes. Estarán todas las informaciones en Planeta 2013. Y ojalá seas una de nuestras ponentes e instructores dentro de esta estructura académica que nos interesa mucho. No solamente divulgar, sino que las personas se formen y logren generar una economía alternativa para mejorar en todos los sentidos. Ser monitores de salud en sus comunidades, en su familia. Así es. Eso es importante. Y bueno, ¿qué casos atendiste? Y para ti, ¿cuál todavía no se te olvida de las mejoras que tú le brindaste a alguno de tus amigos? Así es. Mira, Gerardo, hay un caso muy particular que definitivamente a mí… Ese te gustó. Me gustó y me hizo realmente terminar de darle forma a todo este estudio, ¿no? ¿Cómo llegó y qué pasó y cómo se salió? Pues fue una chica que me recomendaron, ¿no? Y era una persona de 27, 28 años aproximadamente, con unos estados de ansiedad muy importantes, muy fuertes. No se sabía estar. Y además, así es. Y entonces, aparte tenía, cursaba con unos cuadros de insomnio muy importantes, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, pues ya tomaba medicamentos muy fuertes, tanto para dormir como ansiolíticos. Sí. Y cuando ella llega a mi consultorio, realmente me dice que si tiene que retirarse todos los medicamentos, cuestión que no debe de ser, ¿no? Comienza uno con su tratamiento y te vas dando cuenta. Y vas disminuyendo poco a poco. Así es. Dependiendo de la reacción que va haciendo paulatina, hay momentos en los que vuelve a decaer un poquito nuevamente el tratamiento, pero hay un punto en el que ya se puede observar una constante, ¿no? Ok. Te puedo decir que en el transcurso de seis meses aproximadamente, a esta chica logré retirarle por completo los medicamentos, ¿no? Wow, qué maravilla. Es una persona que dejó medicamentos que ya todos hemos escuchado, tanto somníferos como ansiolíticos, y hoy se encuentra muy bien. Ella inclusive me decía que cuando inició su tratamiento traía su... ¿Y no se va a poner a estudiar? Pues no, no me ha dicho. Pero inclusive ella me decía, ¿no? Sí. Que después de las primeras terapias que tomó conmigo, traía su botecito, el frasquito del medicamento en la bolsa, porque le generaba inclusive ansiedad, sentirse desprotegida. Sí. Hasta que llegó un momento en que me dijo Adri, dejé el frasquito y me lo dejó un día ahí en el consultorio, ¿no? Qué maravilla, Diana. Entonces ha sido algo, una experiencia muy bonita para mí, y pues en la actualidad yo la sigo viendo, es una gran, pues amiga, ¿por qué no? Y muy contenta. Casos de la vida real. Así es, y la cambió de una forma muy linda. Bueno, Adriana está dando continuamente terapias sobre control del dolor, insomnio, depresión, ansiedad, incluso las parálisis que nos afectan tanto nuestro cuerpo, que al final son una serie de bloqueos, autobloqueos, que nosotros mismos nos vamos gestionando y al paso del tiempo nos afectan, porque pues todo está pegado con todo. Así es. Si nosotros rechazamos parte de nuestras propias expresiones en todos niveles, que van desde la parte corporal hasta la parte de nuestras manías y nuestras fallas en aceptarnos, ¿o no, coach, Munive? Así es. Que luego nosotros somos nuestros mejores enemigos, nuestros mejores demonios viven adentro. Somos apenas y afuera, somos el 10% de lo que verdaderamente somos con nosotros, con nosotros somos un 90%. Dice nuestra coach Munive que los mejores enemigos viven más adentro que afuera. Así es. Y bueno, la acupuntura es un apoyo para irle dando al paciente una nueva estructura, pero apoyarla con la energía, ¿no? Así es. Muy bien, entonces, ¿tú atiendes este tipo de padecimientos dónde y cuándo? Bueno, yo tengo mi consultorio actualmente ubicado en Satélite, en Ciudad Satélite, Estado de México. Y bueno, trabajo todos los días, de lunes a viernes, inclusive los sábados también. Y eso básicamente. ¿Y ya te aventaste a dar clases o todavía no? No, no, todavía no. Todavía no. Bueno, pues ojalá puedas estar con nosotros muy pronto con un programa de plataforma, te traigas a los expertos. Y ahora hagas este papel de poder entrevistar, ahora que tú conoces un poquito más, nos vas a ver mejor que alguien que sabe acupuntura, pues haga preguntas sobre el tema. Y, ¿cuánto tiempo nos falta? Un minuto. Bueno, otra vez aprovecho para invitarlos a los 1440 Minutos por la Paz. Es el próximo viernes, 14 de marzo. Hay una luna llena el 15, por eso la convocamos un poquito antes. En Seneca 114, en la Galería 1010 de Norman Bardavid, nuestro asociado directivo de 2013, para que comparta su canto, su meditación y su rezo. No necesita venir a la Galería, si usted obviamente está en otra ciudad, sino pase la voz. Y todos hagamos una cadena para poder fortalecer y crear una masa crítica suficiente y generar un pensamiento de paz. Nosotros decimos, sostenga usted un minuto de paz y una acción de paz que cambie al mundo. Separe su basura, dele una caricia a su perro, a su sobrina, a su amigo que no le cae bien, a su marido, a su marida, a quien quiera. Ahora, hágale la paz, hágale el amor y no la guerra, al menos un minuto, por favor. Esa es nuestra consigna, en lugar de la crítica, mejor, en lugar de la protesta, la propuesta. Es correcto. Eso es lo que estamos haciendo en 2013, en alianza con un montón de organizaciones, entre ellas la Comisión Nacional de Paz, Revelación, que es este esfuerzo de cultura de paz, con Ejecateot Coutlinchan, vocero de la continua tradición tezcatlipoca, Cali, Mexico, y también con Sincro Destino, que es una red social que ustedes ya pueden visitar, que tiene más de 15 mil miembros, y también red holística. Así que, pues, somos una confluencia conjuntamente con la red de conciencia, la red mexicana de conciencia, red iberoamericana de luz, la Casa de la Red, Red Anáhuac. Somos miles trabajando en torno a este efecto. Vamos a una pequeña pausa, ahora sí, porque si no, nos dan la señal de córtele, mi chavo, y regresamos después de esta pequeña pausa. No se vayan.